Bueno, pues vamos a platicar primero que nada con el anfitrión, Salvador Jaime Arroyo, el director de turismo de la capital del estado, el municipio de Guanajuato, pues ha sido un factor fundamental para que se lleve aquí esta cuarta edición, cambiando de sede y ahora haciéndola en las calles del centro de Guanajuato. Salvador, gracias por acompañarnos. Hombre, a ustedes, bienvenidos a la ciudad de Guanajuato, la verdad es un honor tenerlos aquí y estar en esta parte de Guanajuato, el recinto de lujo, el Teatro Juárez. Y pues muy contentos, Arnoldo, porque este evento se consolida cada año que se presenta, es un evento muy importante, es un evento donde lo hecho en México, pues se expone en las calles de Guanajuato y con este escenario, esta vez tan maravilloso como la calle de Sopeña, que ya de por sí es bonita, pues ahora con todos los productores de vino y el ambiente festivo que vamos a tener este fin de semana, pues es un buen motivo para poder venir a Guanajuato y aquí también para los guanajuatenses que disfruten de su ciudad. Ha habido una buena temporada turística en Guanajuato, Salvador, se liga, no sé, fiestas patrias, cervantino, antes el festival de cine, las vendimias que ya también aquí tienen su repercusión. Desde el verano no hemos parado. Y el puente pasado, ¿no? Sí, hemos tenido fines de semana muy buenos, los puentes han sido cada vez mejores que el año pasado y bueno, pues este, todo el sector turístico ya preparado para la siguiente temporada, ¿no? Con la que cerramos que es la navideña, que ya en Guanajuato huele a Navidad. En el caso de Qatar, México, es viernes y sábado. ¿Por qué estos dos días para ligar que el viernes todavía laborable? Así es, se pretende que el viernes, el fin de semana se fortalezca, ¿no? Para que no sea ya de por sí, sábado y domingo Guanajuato tiene una llegada importante de turistas y está pensado para fortalecer precisamente un día más y que los que vengan a Guanajuato desde el viernes se puedan quedar hospedados en alguno de nuestros hoteles hasta el domingo. Entonces, sí, la intención es esa y fortalecer un fin de semana que normalmente no es una temporada alta pero afortunadamente este fin de semana vamos a tener mucha gente y disfrutando del vino mexicano, ¿no? Para informarle un poco al público que nos sigue, no solamente es la presencia de casas productoras de vino también hay una interacción con los prestadores de servicios locales, con los restaurantes locales o sea, ¿se puede combinar varias actividades, Salvador? Sí, pueden disfrutar, venir a catar aquí en el centro y hay alrededor de 10 restaurantes en el que van a poder disfrutar de catas en la noche principalmente, maridando con los vinos invitados y en... Hay que decir que a precio de bodega A precio de bodega, sí, y sabes que una ventaja muy importante es que los productores están aquí entonces, si eres amante del vino, de la cultura del vino o estás iniciándote en esta afición pues, qué mejor que tener la opinión de quien hace el vino desde que cosecha la uva, ¿no? Entonces, esa posibilidad es única y además, pues ya una vez que degustes los principales vinos que estén aquí pues poder comprarte una botellita y disfrutarla aquí mismo en Guanajuato en alguno de los restaurantes de aquí de la zona centro ¿Y qué más hay para hacer en Guanajuato? Digo, sé que muchas cosas, pero ilústranos sobre algunas de las cuestiones donde alguien, digo, en la noche ir a una cena de maridaje con vino tinto y buenos alimentos está bien, pero en el día cerca, para nuestro público que nos ve también en otras ciudades ¿Qué se puede hacer? Por supuesto, no, tenemos... Aparte de ir a las momias Sí, sí, bueno, esos son de entrada, ¿no? Pero, no, hay una oferta cultural que cada vez se fortalece más El día de hoy empieza también el Festival Navideño en el que está participando el Instituto de Cultura está participando en todas sus exposiciones, en los museos que, la verdad, tienen una oferta muy importante pues aquí en Guanajuato, poder ir a la Alhóndiga, disfrutar de las exposiciones, el Teatro, el Museo del Pueblo La Universidad de Guanajuato también tiene una oferta muy importante en estos días Vamos a tener en todas las plazas de la ciudad, Villancicos, el Coro de la Universidad, la Estudiantina Entonces hay muchas cosas que hacer Yo invitaría a los que no conocen Guanajuato, bueno, de por sí la ciudad es preciosa pero nuestros amigos de la región, que disfruten de los monumentos históricos Caminar por las calles de Guanajuato es una experiencia Exactamente, nuestras iglesias tienen unas maravillas Por ejemplo, aquí el Templo de San Diego, abajo del templo están las calas del ex convento que es un museo de los más recientes y donde te puedes dar cuenta de cuál era realmente el nivel de la ciudad de Guanajuato Hay muchísimas cosas nuevas, por ejemplo, tenemos los órganos en la Basílica y aquí en el Diego y en la compañía el arte es acro, que también no nos ha faltado promocionarlo pero tenemos colecciones de pintores muy reconocidos tenemos alrededor de 20 cuadros de cabrera ahí en la Pinacoteca son experiencias que, exactamente, en la Pinacoteca de la compañía y son experiencias que no todos... Más los museos del Instituto de Cultura también en el corredor de Positos abren sábado y domingo abren en sábado y domingo también tenemos las galerías las galerías que son alrededor de 18 en este corredor que también el Instituto ha apoyado y se ha iniciado un importante movimiento ahí de galeristas privados que a diferencia de en otros lugares también aquí el artista está ahí haciendo sus cosas, sus grabados principalmente hay unas, ahorita que vienen las fiestas navideñas pues es un magnífico regalo, ¿no? poder una obra de arte de un guanajuatense Salvador, la oferta hotelera se ha diversificado me encuentro con que a los tradicionales hoteles de Guanajuato se han agregado muchos hoteles boutique en otro nivel, con otros precios también pero para satisfacer las exigencias de un público pues que le gusta viajar bien, cómodamente y también lujosamente pero también veo una multitud de hospedajes más accesibles de hostales para jóvenes, para grupos, etc. ¿Cómo está la situación en Guanajuato? ¿Qué tanto apoyo reciben de ustedes? ¿No los obstaculizan demasiado? ¿No los supervisan de que haya calidad? Es una responsabilidad muy grande el de vivir en esta ciudad y ser parte ahorita del gobierno municipal pero sí, yo creo que el turismo está logrando rescatar edificios que a lo mejor ya para una iniciativa gubernamental pues es complicado, ¿no? Entonces, en el centro histórico se están rescatando casas por supuesto con todos los permisos de Lina y respetando toda la reglamentación Y cuando no lo hacen así les va porque Lina creo que está muy vigilante Sí, 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 afortunadamente digo si no, no tuviéramos el Guanajuato que tenemos se ha mantenido, se ha conservado pero también hay que darle paso al futuro y yo creo que los empresarios que están invirtiendo en Guanajuato sobre todo en los hoteles boutique que comentas porque esa es la vocación de la ciudad son casonas del siglo pasado que se prestan para poderles dar ese uso y seguirlas conservando entonces sí hay una oferta muy buena de hoteles y se siguen construyendo y del otro lado pues también la opción económica sigue habiendo hoteles además ahorita está de moda también toda la parte de la renta de espacios que no necesariamente son hoteles de cuartos a través de aplicaciones de internet así es entonces pues es algo que es una tendencia mundial los hoteleros están conscientes de eso y yo creo que aquí la tarea es pues que sea el piso parejo para todos no lo ven como competencia leal exactamente hoy por otra parte vemos las ciudades luciendo mucho sus fachadas este tema de que se retiraron ya algunos de los los toldos toldos y sombrillas que había parece que se logró finalmente una buena conciliación entre prestadores de servicios municipio y también el INA así es yo creo que hubo un diálogo permanente desde que se hizo el planteamiento de parte del alcalde del licenciado Edgar Castro y se logró pues este un bueno sobre todo aparte de los toldos pues una una vista que hace mucho que no no la teníamos y que con la tecnología que ya se tiene en estos momentos pues van a poder tener sus toldos retráctiles este en coordinación con la autoridad no con el INA y con con la dirección aquí de desarrollo entonces yo creo que si ha sido en general benéfico para todos se inaugura esto en unos momentos más creo que a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde que hay en el programa nada más inauguración bueno vamos a hacer corte listón aquí vamos a hacer un recorrido por todas las 40 bodegas que vienen 40 bodegas a ver si llegamos a la 40 porque no bueno de atraguito chiquito como hacen los homeliers no exactamente son catas este precisamente para poder saborear todas las opciones que tenemos si no no llegas a la cena maldita exactamente entonces es una carrera larga pero pues muy contentos a las 2 de la tarde aquí los esperamos en la ciudad de Guanajuato el día de mañana también de 2 a 8 de la noche todo está situado en este corredor de sopeña entre el teatro Juárez y digamos el museo iconográfico museo del teatro Juárez un poquito más allá del museo iconográfico templo de San Francisco muy bien bueno pues muchas gracias no hombre a ustedes bienvenidos bienvenidos preparativos en los en los últimos detalles vamos a ver si la alcalde Edgar Castro logramos platicar con por supuesto que sí por ahí lo estamos intentando y también con algunos de los organizadores y de los bueno pues talentosísimos sommeliers y productores de vino que están aquí presentes también queremos platicar con algunos de ellos regresamos en un momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!